¡Wow! ¡Qué padre! ¡Ay! ¡Es tan increíble! ¡Sí! ¡Sorpresa, niña! ¡Gracias, mami! ¡Las amo! ¡Sí! ¡Estoy muy llena de frío, mamá! ¡Y de sueño! ¡Tenemos sueño! ¡Miren qué padre! Ya estamos listísimas para... ¿Qué? Irnos a desayunar mañana. Bueno, hoy más bien. Irnos a Disney. ¡Eso! ¡Y vamos a desayunar con las princesas! ¡Ay, sí! ¡Buenos días, niñas! ¿Dónde estamos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Y qué van a hacer con todo eso? Pues este es un como librito. Y acá le vas pidiendo... Es la más fuerte, síndote. Este... Este es un librito y le vas pidiendo a cada princesa que te... Que te... ¿Se autógrafó? A ver, mira, anda. Están padrísimos. Y sus plumas. ¡Qué cool! A ver el tuyo. ¡Wow! Las plumas. Hola. Sí. ¿Quieren mi autógrafo? Eh... ¿Eres una princesa? ¡Obvio! ¿Y tu vestido? Mi vestido no. Las princesas de ahora usamos... Shorts. ¿Y por qué? ¿Y por qué las princesas que pasaron se usaban con vestido y tú no? Ah, porque esas son princesas de Disney. Yo soy princesa... De mi casa. Aquí estamos hablando de las princesas favoritas. ¿Quién es tu princesa favorita, Lisa? La mía es Mulan. Mulan, ¿y por qué? ¿Por él? La mía... La mía es Ariel. Ariel, la sirenita. ¿Cuál es tu cosa favorita para hacer juntos? ¿Cuál es tu cosa favorita para hacer juntos? ¿Cuál es tu cosa favorita para hacer juntos? Ven a Disney juntos. ¡Aunos! Parece ser que como uno no fue suficiente... ¡Uno! 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 ¡Yo estoy bien, gracias! ¡No, ya! ¡No, gracias! ¿Ya están listas para qué? ¡Para Disney! Bueno, que se nos baje tanto de la comida. Vamos a ir corriendo. Tenemos una cita muy importante. Pase, por favor. ¿Qué? ¿Nuestra cita con quién? Vengan, vengan, vengan. Vengan. ¿Quién está ahí? ¡Hola, Mimi! ¡Hola! 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 ¡Pasen, pasen! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Hola! Conocer su casa. Y miren este increíble. Dear Mimi, I'll see you for dinner to Sunday night to take away. Love you, Miki. ¡Ay, me encanta la cocina de Mimi! ¡Qué padre! ¡Oh! Cookies. Cookies. ¿Mimita, son de Elisa? Sí. ¿Qué tal, Miranda? Mmm, ok. Mimi's Kitchen. No, niñas, déjame ver la recámara de Mimi, por favor. Excuse me. Voy al gusto, Jess. A ver, ponga su colpito ahí en el espejo. ¡Ay, qué está pasando! ¿Qué está pasando? ¿La lavavajillas? A ver, sí. ¡Mira! Uy, vamos a saltar. ¿Qué estamos...? Oye, ¿qué te vas a comer del refrigerador de Mimi? ¡Qué rico! Tiene, claro, tiene de todo tipo de queso. ¡Ay, un pastel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué está pasando! ¡Sé, papi! ¡Ay! ¡Nos salió pésimo! ¡Somos muy malas panaderas! Mimi, tu casa fue hermosa, gracias. Gracias! Bueno, vamos! Mi amor! ¿Estás feliz? Nos despertamos muy temprano y tenemos un poquito de sueño, verdad? Pero estamos muy contentas ¡Pero, peroe! ¡Pero, peroe! Yo creo que es de la red. ¡Pero, peroe! ¡No! 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 ¡Perfecto! Perfect. Gracias por darles un abrazo. Mami, dale un abrazo. Estamos volando como quién? Dumbo. Oigan, nos estamos congelando. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para la playa. Vamos para abajo. Corarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya. Aterrizamos. Bueno, ha sido un día de mucho calor. Muy buen clima, la verdad. A mí me encanta el sol. Pero sí, bloqueador, gorra y lentes muy necesarios. Y miren nada más. Voy con carreola vacía. Porque las niñas ya andan por allá jugando con las otras niñas. Con las niñas con las que vinieron. Oye, ¿cuál fue tu juego favorito aquí en California Adventure? Yo creo que el de Cars. Ay, Cars es increíble. El de Cars está padrísimo. A ver, mis favoritos son el de Cars. Y el del elevador ese que te suben y te bajan. El de Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Que por cierto, antes era Twilight Zone. Exacto. El de Tower of Terror. El del elevador. Recordar que era un clásico. Y ya lo quitaron porque resulta que ya las nuevas generaciones no conocen Twilight Zone. No, ni siquiera nosotros nos tocó, eh. Pues no, pero más o menos sabías porque tu papá te explicaba como todavía era más reciente. Pero pues ya están cambiando todo lo clásico. Sigue sintiéndose. ¿Qué? Cañón. Y el de Cars está increíble. ¿Y saben cuál también tiene que venir cuando vengan? O sea, a entrar cuando vengan. El de Toy Story. Ay, el de Toy Story está padrísimo. El de los juegos está súper lindo. O sea, para los niños está increíble, pero... Para los niños grandes. Para los niños grandes también. Para los niños grandes también. Porque te ponen a competir a ver quién dispara más. ¿Y quién ganó? Yeri. Yo gané. Le gané a todas. Sí, lo hiciste súper bien. Súper. Tengo una puntería. Pues mira, dos niñas. Exacto. Bueno, esta es la singing góndola de aquí. ¿Cómo? Pues de la rueda de la fortuna de Miki. Escogimos la que se mueve porque es la más divertida. ¡Woo! Ay, no, pero abuelita no me cae. ¿Dónde se la hace? Eh, en la casa de Miki. Uy, se va a poner buenazo. Viene Pluto, viene Goofy. Ven, jálense, banda. Está muy bien alto. Sí. Sí. Pero, ¿vieron qué seguridad ante todo? O sea, estamos bien. Sí. Puede rebotar entre las rejas, pero no sale. Exacto, exacto. No sale aquí. ¡Ay, por favor! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye, no! ¡Eso está muy fuerte! La verdad sí está muy peligroso. ¡Ay! ¿Verdad que sí está peligroso? ¡Ay, fue peligroso! ¡Ay, fue peligroso! Cinturones de seguridad. Sí, sería bueno que tuvieras los cinturones. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Así, así! ¡Que tuviera de esos, así! ¡Ay, ay, ay! ¡No aguanta nada! ¿Qué? Ya sé. Oye, pero es que no me dijeron que se iba a mover así. ¡Ah, señora! Pensé que no se iba a mover así. ¡Ya suéltese, señora! ¡Ya suéltese, señora! ¡Ya suéltese, señora! Bueno, estuvimos con Mrs. Incredible. ¡Yessi! Dice Lisa que si son cejas las de mis lentes. Le digo que qué onda, que no sale de moda. Que así son. Y me dice, bueno, ¿qué? ¿se las tienes que quitar? No. Así son mis lentes. ¿Están cool o no? ¿Les gustan o no? ¡Ay, están increíbles tus burbujas, mi amor! ¡Wow! Ay, enséñame tus burbujas. ¡Ay, están increíbles tus burbujas, mi amor! Ay, estás increíbles tus burbujas, mi amor! ¡Te위ente tu burbujas, mi amor! Música Bueno pues ya se nos acabó el 20, ya estamos en nuestro último día paseando, a punto de irnos al aeropuerto en Downtown Disney Y bueno pues ¿qué tal la pasaste Elisa? Súper bien, está bien padre ¿Sí? La verdad es que me encanta poder viajar con mis mosqueteras, aquí está la otra comiendo churro La pasamos muy bien, estoy un poquito afónica y morbada por el aire acondicionado del hotel, siempre pasa Y bueno pues hoy como pueden ver no me peiné nada Y bueno pues nada, ya saben que es lo que tienen que hacer, si les gustó el video ¿qué tienen que hacer? Suscribirse, darle like, comentar y compartir Así es, muchas gracias otra vez por acompañarnos familia y este fue un viaje más de las mosqueteras a... Disneyland Disneyland de Los Ángeles No cap a right Bye, besos Bye, bye Bye B Ya Bye 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 Chau Gracias.